Cinco arriba, siempre todos juntos, cinco a un lado, será muy divertido, cinco abajo, hagamos una fiesta, cinco adelante, vamos todos, hi, 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 cortemos, uno, dos, tres, cuatro, hi, five, uno, dos, tres, cuatro, hi, five, uno, dos, tres, cuatro, hi, five, todos aquí nos divertiremos, hi, five. ¡Gracias! 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 Hola, soy Mille. Hola, soy Caro. Hola, soy Javi. Hola, soy Doni. Hola, soy Stefi. ¡Celebremos todos juntos! ¡Porque ya comienza Hi-Fi Fiesta! ¡Muy bien! ¡Viva! ¡Oh! ¡Eh, pronto! Yo soy Doni, el famosísimo pintor internacionalmente conocido. Lo que más me gusta a mí es pintar hacia arriba y hacia abajo. Abajo, empiezo abajo y hacia arriba voy. Creía escuchar música. ¿Escucharon eso? Ahora voy hacia abajo. Esta vez sí que escuché música. De eso estoy seguro. Sonó como música que viene desde mi caballete. ¡Extraordinario! Entonces intentaré pintar otra vez a ver qué sucede. Pinté hacia arriba y el tono subió. Ahora me pregunto si pasará lo mismo si pinto hacia abajo. ¡Guau! ¡El tono bajó! Eso quiere decir que cuando subo mi pincel, el tono sube muy, 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 muy agudo. Y cuando lo bajo es muy, 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 muy grave, grave, grave. ¡Un caballete musical! Pero caballete, probaremos algo diferente. A ver si hago, por ejemplo, un punto. ¿Qué pasa? Es un sonido corto, como mis puntos. ¿Y qué sucedería si hago una espiral? ¡Guau! ¡Me encanta la música espiralada! Abajo voy, a mi pincel voy a seguir, abajo voy, buena dirección para ir. Arriba voy, mi pincel quiere subir, puntos, 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 no me puedo resistir. Espiralados, trazos que me hacen feliz. ¡Tarán! ¡Doni, el famoso pintor y su maravilloso caballete! ¡Juntos haremos furor en el mundo del arte y de la música! Voy arriba, 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 y abajo, 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 abajo. Y voy dando vueltas, y vueltas, y vueltas, girando. Ahora, ¿qué te parece si lo intentamos juntos? Arriba, abajo, y girando. Arriba, arriba, voy, 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 abajo, voy, voy, y ahora giro y miro alrededor. Ahora, un poco más rápido. Arriba, voy, 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 abajo, voy, 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 y ahora giro y miro alrededor. Y giro, y giro, y giro, y giro, y giro, y voy abajo. ¡Ay, qué divertido! ¡Hola, Steffi! Ah, te dije hola. Steffi, ¿por qué estás como una estatua? Y estás señalando hacia allá. ¿Qué hay ahí? Yo no veo nada en ese rincón. Mmm, parece que la estatua Steffi se movió. ¡Ay, estoy segura de que antes no estaba en ese lugar! Sí, Fina, tienes razón. Estoy practicando diferentes formas para un juego de estatuas. ¡Ay, juego de estatuas! ¡Sena muy divertido! Sí, y observa esto. ¡Ah! ¿Debo observar y adivinar? Sí. Muy quieta la estatua está. Presta atención y adivinarás. ¿En qué se convertirá? Algo va a cambiar. Entonces, Fina, ¿puedes adivinar qué es esto? Ah, parece que está sentada sobre algo. Mmm, no exactamente. Mmm. Ah, bueno. Entonces parece que está sucediendo algo con las manos. ¿Pero qué es? Tal vez si le doy algo de vida... ¡Mira esta charla, Fina! ¡Pip, pip! ¡Ya sé, ya sé! ¡Estás conduciendo un automóvil! ¡Bien adivinado, Fina! ¡Hacemos otro intento! ¿Sí? Muy quieta la estatua está. Presta atención y adivinarás. ¿En qué se convertirá? Algo va a cambiar. ¡Ya sé! ¡Estás caminando sobre la luna! ¡Oh, no, no! ¡Estás surfeando! ¡Surfeando la ola de tu vida! ¡Y ahí viene una de cinco metros! ¡Y cuidado! Tal vez si le doy algo de vida... ¡Hay que caminar con mucho cuidado! ¡El piso está muy lejos! ¡Ah! ¡Ya sé, ya sé! ¡Eres una gran y reconocida equilibrista caminando por la cuerda floja! Pero el público está muy nervioso porque por primera vez en tu carrera ¡Estás a punto de caer! ¡Ah! ¡Muy bien, Fina! ¡Esa es exactamente una gran equilibrista! Bueno, no tan gran equilibrista. Creo que por hoy ya fueron muchas estatuas. ¡Chup, chup! ¿Escuché algo? ¡Ah! ¡Mi móvil de mariposas! ¡El viento debe haberlo movido! ¡Chup, chup! Estoy haciendo este regalo para mi mamá para agradecerle por ayudarme a organizar mi fiesta de cumpleaños. Espero que les gusten estas bellas mariposas de colores. ¡Ah! ¡Dos mariposas más listas para volar! Solo debo agregarlas al móvil. Si como una mariposa fuera a volar Surcaría el cielo para comenzar Dejar que el viento me lleve y tan solo planear Todo lo libre que puede estar Bien, el móvil está casi listo Perfectamente balanceado Con una mariposa en cada esquina Una Dos Tres Cuatro Pero creo que me gustaría poner otra mariposa Una flotando Justo en el centro ¡Ah! ¡Huella, mariposa! ¿Qué son esas formas que caen? Oh, pequeños corazones ¡Hey! Se verían geniales en mi mariposa blanca Uno Dos Tres corazones de este lado ¡Hola, mariposa! ¡Yup, yup, amigo! Ahora La mariposa tiene las mismas figuras en sus dos alas Sí, están iguales ¡Ay, qué linda esta mariposa! Y ya está lista para ir al móvil ¡Oh, qué pasó! La mariposa de esta esquina no está ¡Oh, ahora el móvil perdió el equilibrio! ¿A dónde se habrá ido esta mariposa? Mmm, ya sé Pondré esa mariposa en el lugar vacío Eso debería darle balance al móvil ¡Ah, sí está mejor! Pero sigo queriendo poner una mariposa en el medio ¡Yup, yup! ¿Qué fue eso? ¡Oh, qué linda flor! ¿De dónde habrá venido? Ya sé dónde puede ir Si como una mariposa fuera a volar Surcaría el cielo para comenzar Dejar que el viento me lleve Y tan solo planear Todo lo libre que puede estar Mariposas volando alrededor de una hermosa flor Voy a buscar a mi mamá Que seguro que le va a encantar ¡Vuela, mariposa! Hola Estoy organizando estas esculturas Para una gran fiesta de inauguración De una muestra de arte Al estilo Hi-Fi Por aquí Tenemos una escultura que hizo Donnie Vamos a verla ¡Wow! ¿Ven? Esta escultura tiene forma de sonrisa Creo que Donnie estaba muy feliz Cuando hizo esta escultura Alrededor hay formas Hay tantas para elegir Yo me pregunto, pregunto Frente a esta forma ¿Qué me querrá decir? Aunque esta figura también me recuerda a otra cosa ¿A un semicírculo? O sea, una sandía Creo que Donnie estaba muy hambriento Cuando hizo esta escultura No, 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 no Todavía tengo mucho trabajo por hacer Y además todavía Tengo que organizar otras esculturas Por aquí Tenemos la escultura que hizo Stefi Vamos a ver de qué se trata ¡Wow! Esta es redonda en su exterior Y además tiene en su interior Formas triangulares Me parece que ya sé en qué se inspiró Stefi Para hacer esta escultura Es como la rueda de mi bici ¿La ven? En su exterior es redonda Y en su interior tiene formas de triángulo Creo que Stefi estaba pensando en montar en bici Cuando hizo esta escultura Un momento Creo que Stefi también se inspiró En comida para hacer su escultura Se parece a la pizza que voy a almorzar ¿Ven? Es redonda en su exterior Y además tiene porciones triangulares Stefi es muy creativa Bueno, aunque en realidad Esta exposición es fantástica Hay esculturas extraordinarias Y muy diferentes entre sí Estoy seguro De que su significado Es de comida Y ya sé qué quiere decir ¡Que es hora de almorzar! ¡Suscríbete al canal! Ahora, un poco de ballet Libre, libre Bailo sin parar Apenas el suelo Mis pies pueden tocar Quiero girar Y rostar Y pibotear Dar vueltas gigantes Y mientras cantar ¡Ahí viene alguien! Había una vez Una famosa profesora de ballet Llamada Madame Trotsky Que le estaba enseñando A tres cerditos muy especiales A bailar para la función De gala del corral Muy bien, alumnos Hoy es la gran noche Debemos practicar Para que el baile salga mejor Que nunca ¡Sí, Madame Trotsky! Somos cerdos pequeños Que bailan ballet Y hoy estaremos bailando para usted La-ra-ri-ri-la-la-ra-ri-ra Somos cerdos del ballet Recuerden muy bien lo que tienen que hacer esta noche al bailar A ver, pasa tu niña Un, dos, tres, tendio Un, dos, tres, pase A ver, todos, todos Un, dos, tres, tendio Un, dos, tres, pase Parece que los cerditos realmente necesitaban practicar Y eso fue lo que hicieron toda la tarde hasta que llegó la hora del estreno Pero todavía no estaban seguros de sus pasos ¡Oh, Stefi! Estoy nervioso ¡Yo también! ¡Y yo! Afortunadamente, usted está aquí para recordarnos que es lo que debemos hacer, Madame Trotsky Así es, mis cerditos No tienen nada de qué preocuparse Va a salir maravilloso Solamente tienen que seguir mis indicaciones Ay, necesito un poco de energía ¿Dónde estará mi bolsa? Voy bien, mis dos hermanitos cerditos Sí, mi papá también Van a sacar muchas fotos Sí, sí Miren, hijo, mi faldita Y me encanta este, mira Entonces, Madame Trotsky comió una golosina muy frutal Muy masticable y muy pegajosa Recuerden que voy a... ¿Alguien entiende algo de lo que dice? No, no lo entendí Madame Trotsky, ¿qué es lo que debemos recordar de nuestro baile? La golosina frutal era tan masticable y tan, pero tan pegajosa Que los dientes de Madame Trotsky se quedaron muy pegados entre sí Tan pegados que ella no podía hablar ¡Oh, no! Madame Trotsky no puede hablar Ay, pero ahora, ¿cómo haremos para recordar nuestros pasos de baile? ¿Y qué tal si usamos la máquina que lee los pensamientos? La máquina de Steffi, buena idea para esa situación, Mile ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Ay! Este dulce está tan delicioso, pero qué pegajoso es ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Qué más está pensando? ¡Oh! ¡No! Hace mucho no la uso y ya no tiene batería ¡Ay, no! ¡Pensemos bien! Tiene que haber otra opción para todo esto ¡Ah! ¡Qué sé! Madame Trotsky, tal vez usando sus brazos y sus manos ¡Puede mostrarnos el baile! ¡Ah! ¡Claro! ¡Como un lenguaje de señas! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Buena idea! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahora hay que empezar a bailar! ¡No! ¡No hay que empezar a bailar! ¡No! ¡No hay que empezar a bailar! ¡Shh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres pasos! ¡Claro! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Puede! ¡Ay! ¡No! ¡Algo está saliendo mal, muchachas! Hasta que los cerditos bailarines tuvieron otra idea Ojalá Madame Trotsky pudiera hablar Sí, o al menos si pudiera bailar y mostrarnos lo que quiere que hagamos ¡Esa sí es una excelente idea! Sí, Madame Trotsky puede enseñarnos los pasos bailando con nosotros ¡Sí! ¡Entonces podremos seguir ahora, Madame Trotsky! Entonces esa noche, en el baile de la gala del corral En vez de tres, hubo cuatro cerditos bailarines en el escenario Somos cerdos pequeños que bailan ballet Y hoy estaremos bailando para usted La-ra-ri-ri, la-ra-ra-ri-ra Somos cerdos del ballet Por fin puedo hablar ¡No más golosinas pegajosas antes del show! ¡Bravo, bravo! ¡Muchas gracias! Y ese fue el final de nuestra Oink historia Pero el baile no se acaba aquí ¡Seguiremos en otro lugar! ¡A la-ra-ri-ra! ¡A la-ra-ri-ra! Pero eso no, detente ya Di que sí o di que no Decir adiós, hola, ¿qué tal? Yo sé que así te entenderé Ven y te divertirás Y vamos, vamos ya Y vamos, vamos, stop Y vamos, vamos, para Y vamos, 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 stop Y sigue Para Y sigue Hacia arriba Hacia abajo Como en círculos Vamos girando Otra vuelta Va a comenzar Gira así Que llegarás Ven y te divertirás Y vamos, vamos ya Y vamos, vamos, stop Y vamos, vamos, para Y vamos, 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 stop Y sigue ¡Go! Avanza, frena, sigue y para Di que sí o di que no Dime adiós, hola, ¿qué tal? Conoces bien cada señal Y vamos, vamos Vamos, 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 stop Y vamos, vamos, para Y vamos, 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 stop Y sigue ¡Go!